Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video, en el servidor de HazzleMC van a tener la IP Premium, como no Premium, en la descripción. Bueno gente, en este video un suscriptor me regaló una base, gente, yo pensé que iba a ser una base mía normalita, pero van a ver en el video lo que era la base, literalmente no se lo van a poder creer amigo. Así que chaval, les vamos a pedir para este video una metita de 150 likes, la verdad que me ayudan muchísimo dejando su like para que se recomiende el video. Y bueno brother, si sos nuevo me ayudas muchísimo suscribiéndote para llegar a la meta de 6000 subs que tengo para fin de año. Y sin nada más que decir, los dejo con la intro. Adiós. Se conectas casi de acá, viene un chavalito y me dice bro, soy muy fan tuyo, querés que te regale mi base, así que yo le voy a decir todo de una red, si me la querés regalar me re sirve. Pero le voy a poner a ver, si me la regala de verdad gente, estaría nazi que me regale una base. Ahí está gente, ahí me invitó a lo que sería la base, así que yo voy a soñar y a CP, penable, F home. Perfecto gente, miren lo que es esta base amigo, what the fuck esta base chabón. Amigo, miren, no, todo Sharnes 3, Prote 3. Amigo, amigo, me dio el líder de la faction y me dijo listo bro, que la disfrutes, me he esforzado mucho amigo. Nah, nah, jate joder, no me la conté que tenía tantas cosas amigo, ¿de dónde sacó tantas cosas? Por cierto, todavía no es el mejor ítem. Amigo, what the fuck, soy yo con esta base, boludo. Encima me dio el líder de verdad amigo. No, estoy re ganado, olvídate con todas estas cosas amigo, estoy re ganado, miren todos los sets que tengo. Amigo, Tower, si estás viendo esto amigo, te agradezco muchísimo amigo, dejame un comentario ahí, en los comentarios que te voy a fijar. Porque de verdad me salvaste el día, bacho, muchas gracias amigo. Y gente, ya me estoy un poquito cansando de jugar solo, así que el que quiere que lo invite a mi faction, déjenmelo saber en los comentarios. Que voy a elegir gente al azar para invitar a mi faction. Así que bueno, ahora me voy a chetar un poquito y nos vamos directo para PvP chavales. Así que bueno chavales, ahí me cheté, ya tengo todas mis cosas como para ir a PvP. Así que vamos a bajar por acá, perfecto. Amigo, no tiene sentido lo que es esta base igual gente. Y así que ahora voy a poner aquí en campeo, voy a campear gente, pero miren lo que es la base amigo, no tiene sentido literal. Y los traigo de vuelta cuando esté por ir a PvP. Ahí está gente, nos sacamos la foto, tiré dos pociones sin querer, así que le voy a hacer un poquito de PvP amigo, lo siento. Quiero un poquito de PvP Johnson en una cuevita Jiménez amigo. No, no, están en la B papá. Están en la B, no sabés con quién te metiste, con Tobías Miguel, papá. Tuki, Curse, se lo re, puta madre. Casi que se lo pego, estuvo demasiado cerca gente, estuvo demasiado cerca. Pero bueno, se comió, no sé si no cheté, yo le voy a pegar con mi ítem por las dudas, con mi ítem le voy a pegar. Ítem Disabler, ahí me falta uno, me falta uno más, uno más. Listo, ahí está, ahí se lo pegué, le pegué el ítem Disabler, perfecto, se está cagando, quemando. Ay, casi que me mata, casi que me mata, me voy a tirar Pocket Bar. Porque la verdad que lo necesito el Pocket Bar Johnson. Me voy a poner una Potti en la Holder por las dudas gente, ya que no me quiero morir, no me quiero suicidar. Ahora en cualquier momento le voy a tirar el Curse, ahí está, perfecto, se lo pegué. Se lo pegué, me poteó de nuevo, me tiró una poción por ahí. Se cayó en un huequito, no me diga, no me diga, se cayó otra base amigo. No, estamos en uno por uno, estamos en uno por uno, esto va a terminar mal. Vamos a tirar G-Kid, a ver gente, gente le voy a hacer la loca, le voy a hacer la loca G-Kid y vamos a tirar Restauner. Ahí está, le tiré G-Kid y le saco el casco, le saqué el casco, a ver si sirve de algo. Ojalá que haya servido de algo, ojalá que haya... Sí, 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 no tiene casco, no tiene casco, no tiene casco, lo agarré, lo agarré yo el casco. Se convirtió en un chete y lo maté, lo maté, perfecto. No, me switcharon otra fight, yo no me la conté, no, estoy dead. No, cómo salgo de esta situación, imposible salir de esta situación amigo. No, 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 estoy lo que se llama muerto. ¡Ay gente, acá se puede salir con bloques! ¡Ay! No, 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 no me tengo que morir, no me tengo que morir, me comí no cheti, me comí no cheti, perfecto, perfecto. Agarro, perleo para ahí, perleo para ahí. No, no es, ay, es la faction de él amigo, no es que se puedan poner bloques. No me la conté, en el amigo, estoy dead, estoy dead, muy, muy muerto. Estoy, ahora me van a sacar los efectos. Ahí está, me pegaron, no sé qué cosa amigo, no sé qué me pegaron. Tengo, no, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¡Gente! ¿Trapearon a uno de ellos? Sí, vení que ahora te hago pollo, que te trapearon a tu amigo. Te trapearon a tu amigo, olvídate que te dice Pochetti Johnson. Dale, dale, parate de mano, parate de mano ahora. Ahora te quiero ver, te quiero ver. Bancando la toma, dale, entre dos somos buenos, pero uno versus uno nos cagamos todos, ¿no? ¡Corta! Olvídate papá que te hago pollo, te hago pollo amigo. No me digas que sacaron al amigo. Dale, 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 papá, dale, dale, que te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver nomás, te quiero ver peleando, peleando mano, mano. Bancatela nomás, bancatela, boteate un poquito. Perfecto, gente, tengo el resh, no sé qué me pegó ahora, yo me tiré el resh, 10 segunditos de forcita 2, 10 segunditos de forcita 2. Este, no, está muerto, está muerto, se muchó, se muchó, se muchó, se muchó, perfecto. Dale, 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 corta, cortita y al pie, al piso amigo. Dale, perrito, pega, pega ahora, pega ahora. No, no me vengas a pegar vos, no me vengas a pegar vos, no me digas, no me digas dos contra uno, yo me la estaba rehaciendo re piola amigo. No, se terminó el sueño de Miguel, no, era muy buena para ser verdad igual, es que sí, era muy bueno para ser verdad. A ver si se puede poner bloque acá, no, no se puede poner bloque ahí, no me la conté. No, gente, me caí en una cuevarda, no me la conté. Este es el fin de Miguel. Este, a no ser que... ¡Está desclameado! No tengo pico, no tengo pico, no tengo pico, amigo, no tengo pico, no tengo pico, no tengo pico. No, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, amigo, amigo, estaba desclameado. Amigo, acá está desclameado, está desclameado, no, esto no. Amigo, ¿sabés que está desclameado? Soy yo, eh. Me voy para allá, me fui para allá, me fui para allá. No, tiré una, la mejor parla de mi vida, tiré. Me fui, me fui, ¿sabés que me fui? ¿Sabés que me fui? Estaba desclameado. F-Homing, ahora. Sí, me fui. Por favor, Diosito querido de mi vida, amigo, por favor, que me escapo. Me escapo, decime que sí. A casa, corta, me recapé, amigo. Amigo, te juro que en un momento pensé que no la contaba más. Gente, este chavalito me está chiseando, así que voy a ver si se mete a mi base. Lo hago pollo si se llega a meter. Ay, se metió de una, no le importó nada, amigo. Tengo que cerrar la puerta, tengo que cerrar la puerta, perfecto. Ahí está, cerré todo. Ahí está, estamos re... No, este se va muerto, se va muerto. Este se va a morir, se va a morir, se va a morir. Tuki, Curser, Curser Johnson. Curser, ay, casi me mata. Casi me mata a Poket Bar, Poket Bar Johnson. Dale, dale, papá. Dale, ahora te quiero ver. Te quiero ver con el Poket Bar. Le vamos a sacar el casquito, perfecto. Ahora ahí está, Hekit Wilder. Vamos a ponerle... Ahí está, Hekit Wilder. Hekit Wilder, no tiene casco. Ay, ¿qué no va a tener casco? ¿Qué no va a tener casco, boludo? ¿Me vas a sacar los efectos? Está bien, sácamelo, sácamelo. No hay problema, Nery. No hay problema, papá. Sí, pegame el huesito que vos quieras. Yo no me hago drama, eh. La verdad que ni me molesta. No tenés ni Fire App, papá, para usar mi ítem. La verdad lo usaste muy mal, amigo. Muy mal lo usaste en mi ítem. Pero bueno, está bien. Cada uno con lo suyo, boludo. Amigo, ustedes que me preguntan todos por este pack, gente. Mi pack... Yo subí hace un poquito un video con todos mis packs de texturas. Así que está ahí, amigo. Está literalmente. Subí... Esto es el mejor pack folder. Y ahí los tienen todos separados y todos juntos, gente. Así que le voy a seguir haciendo PvP, gente. Le voy a seguir haciendo PvP, Johnson. Voy a tirar un Poket Bar. Ahí está, perfecto. Poket Bar, Johnson. Ahora vamos a tener Forsyta 2 por demasiado tiempo. Nos tiramos una poción ahí. El chaval se va a creer que me va a ganar. Pero no lo vas a hacer, brother. No me vas a ganar. Me pegó el Belch Bomb. Pero no hay problema. No hay ningún tipo de problema, bro. Me tiré otra vez Forsyta 2. Cinco segunditos. Así que perfecto. A mí me sirve una locura. Estamos en la máquina de pociones. Todo mío. WTF. Se está haciendo un paseo. Se murió. Se murió. Se hizo tiro que Kitti. Se murió. Shiii, amigo. Pues yo vine por el dinero. No quiero que tú me abres de la fama. Pa' mi mamá quiero una mansión. Dar una prenda a Dolce & Gabbana. Ellos saben que yo tengo sajou. Pidiendo money encima de mi cama.